¿Cuál es la importancia y la trascendencia que tiene este partido? Creo que son tres horas de viaje, deberíamos levantarse los futbolistas, no yo en este caso, demasiado temprano y lógicamente entiendo que no serían las mejores condiciones para disputarlo, con lo cual agradezco esa situación. ¿Qué partidos creas? ¿Qué partidos creas? Porque es el más próximo y por la importancia que tiene, pero bueno, está claro que somos conscientes de que es así y que nosotros evidentemente, pues bueno, con todos mis respetos, como no, por supuesto es al contrario, pero sí que es verdad que yo creo que nosotros estamos en condiciones de poder ganar allí como lo podemos hacer en cualquier campo de este grupo. Este fue el último rival que o ganó desde entonces, o ganó bien aquí además en Chapin, en aquel partido, una vuelta entera sin perder que lleváis, entiendo que 0-3 aquel dolió en su día y que este partido es... Sí, pero al final no deja de ser tres puntos, aunque evidentemente, bueno, me quedo un poco hoy lo que leía en este caso en el diario de ese reto y lo comparto, a ver si somos capaces evidentemente de coger y de revertirlo y de puntuar allí y obviamente, pues bueno, pues no descolgarnos en la parte de los equipos de arriba. Un partido de este tipo, imagino que, digo, de refrescar la plantilla de cara porque hay otro partido el domingo, entiendo que para este no y dependiendo de resultados... Sí, es totalmente correcto lo que acabas de decir. Evidentemente, si los cambios los haces, en este caso estamos hablando de cuatro días, es porque lo crees adecuado desde el punto de vista, bueno, pues táctico que lo puedas hacer. Bueno, desde el punto de vista físico, evidentemente, sin lugar a dudas, el que sí que me va a preocupar muchísimo más, pero eso es una cuestión posterior, obviamente, es en este caso, pues el del domingo, con lo cual ahí sí que no vamos a tener demasiado margen y que ahí probablemente sí que me plantearía esa situación de que entrenan jugadores con más frescura. Sí. Bueno, lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, creo que exceptuando un poco el Betis B, tanto Córdoba B como Cádiz B, sí que podemos, entre comillas, denominarlos filiales atípicos. ¿Por qué? Es verdad, pues porque no solamente lo que comentáis de que hay jugadores que, bueno, pues que se salen de esos 21 o 22 años, que normalmente son lo que caracterizan a los filiales, y lo que sí un poco denota este tipo de situaciones es que hay una apuesta importante por intentar ascender, porque creen y entienden desde el club que, obviamente, pues la maduración del futbolista, pues es mucho mejor y mucho más adecuada en segunda división que en tercera división. Y es verdad que, bueno, yo, por lo que le he visto, está claro que son equipos que la propuesta futbolística de lo que esperamos de un filial, pues bueno, es un poco diferente porque, ante todo, se le ve más, o se le ve más, en este caso, al Córdoba B, un equipo más resultadista. Es un equipo, además, físicamente probablemente sea de los más fuertes que haya en la categoría. Y, bueno, lo que hacen este tipo de equipos de los filiales, yo creo que, independientemente del estilo de juego que tengan, es que para mí aunan tres cosas distintas, diferentes a lo que en un momento determinado hacemos los demás. Una de ellas, obviamente, y es que, lógicamente, pues ese tipo de futbolistas que viene, y en este caso del Córdoba, pues son jugadores elegidos donde técnicamente siempre son buenos futbolistas. Es muy difícil que un jugador técnicamente que no sea aceptable pueda estar en un equipo de estas características. Luego, obviamente, bueno, pues el tema velocidad. Yo siempre digo que lo que vale dinero en el fútbol es aquel futbolista que es capaz de realizar la mayor cantidad de acciones técnicas a la máxima velocidad. Y estos dentro de la categoría, pues son capaces de hacerlo. Y, por último, pues evidentemente, bueno, pues la ilusión. La ilusión de que tienen próximos y cercanos, pues unos equipos que están en superior categoría y que el anhelo que puedan tener, lógicamente, es que cuenten con ellos. ¿Y la aplicación del trabajo? Bueno, yo además tengo, nos conocemos personalmente, porque él es emeritense y, bueno, nos hemos enfrentado en varias ocasiones y tenemos relación personal. Y en este caso, pues yo me imagino, me imagino que, bueno, pues no sé cuándo se producirá, pero entiendo que probablemente, pues al final, me imagino que será una cuestión económica entre clubes y estarán esperando a ver qué es lo que acontece y lo que ocurre, pero probablemente yo creo que al final se solucionará, porque, bueno, pues porque primero para el entrenador está claro que es una oportunidad única de entrar en segunda división A, además un equipo que ya ha estado, pues, en tres épocas diferentes entrenando en Extremadura y, bueno, pues y el Córdoba, me imagino también que lo que querrá, lógicamente, es una prestación económica. Gracias. Gracias.